Vámonos Venga ahora si Venga Yes Impostor 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 te quiero Venga Sara matale Yo no voy a ir Sinceramente Sara ha matado Sara ha matado ¿Qué ha pasado? A ver informo Informo Bueno iba donde está el timón Que tengo dos pruebas ahí Y estaba el tristón muerto Alguien lo ha matado y se ha metido por la trampilla No tiene mucho misterio ¿A quién habéis visto yendo hacia el timón? Yo no Tú estabas de camino al reactor Yo también estaba de camino al reactor Yo estaba ahí No habrás hecho kill El reporte ¿no? Podría haber sido la verdad ¿Para qué te voy a engañar? Pero es que no he sido yo de verdad La verdad es que lo mato y no reporto No hubiera reportado Me hubiera ido por la trampilla Hubiera hecho lo mismo que ese cerdo Que ahora está aquí callao ¿Verdad? Ese cochino Está aquí callao ¿Por qué se ríe así? Pues soy feliz Es un maníaco No me gusta esa risa No me gusta esa risa Esquipote Yo voy a votar a 8 Me ha echado muchas veces por eso ¡Que broma! ¡Que broma! ¡Ay! ¡Pero te han votado a 2! ¡Echo ha votado a Raúl! ¡Uy! ¡Hostia! ¿Quién ha votado a 8? A Raúl ¿Que Sara y yo seamos los que estamos aquí? Hubiera estado guapísimo hacer una doble kill aquí Si lo hago a la primera Suerte de por vida Espectacular Hombre afortunado Y todo lo bueno ¡Oh! ¡Ah! ¡Uh! Vale Me he cruzado con Axocer Y Axocer va a decir que yo no he sido Y Momon también ¡Hostias! Está Aurelio ahí Quitamos la luz Lo que pasa es que le he matado en HD Me va a pillar Me he encontrado un cuerpo muerto ¡Uh! Hay que echar a alguien ¡Ya! Y doble kill además ¿no? Porque Momon Hay que echar a alguien Me he encontrado a Momon abajo a la derecha He visto a Aurelio caminar por un pasillo Y a Policarpio arriba del todo El único 2 que he visto que podría haber sido Mario ¿Quién estaba a la derecha? Mario tú que eres el Camaritas Dime quién ha sido No, 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 yo no he estado en cámaras Vaya por Dios Hoy no está A ver una cosa Y Pol Camaritas número 2 Dime quién ha sido Aurelio Dime Perchas Lo de tardar tanto en pasar la tarjeta tío Que juegues con ratón ¿sabes? Nooo Tardo porque yo hago con mi público apuestas De si la paso a la primera Seré afortunado toda mi vida Bueno En el sabotaje estabais ahí Estábamos como 4 Hago apuestas siempre Oye, tío, estabais esperando, no sé La misión media hora No sé Yo por tomar a Aurelio no me hacía Y 8 también raro 8 también Y si es muy raro 8 también Es que antes 8 sería de una forma muy… Yo no soy un insulto a Aurelio, eh Muy estantalón No puede fiar la risa Pero fue en plan No sé qué El asesino está callado Y te empiezas a reír En plan No, no, no Así Es que esa risa muy rara Es que, a ver O es muy feliz Puede ser que sea feliz Como ha hecho algo Hombre, igual es una persona muy feliz Y bueno, no hay que juzgarla Tomar Tomar Pero esa sonrisa de zorra La que tiene Eh, hay que votar, hay que votar Hay que votar a Aurelio Porque estaba en ese pasillo Policarpio también estaba Pero muy lejos Yo, ante la duda Aurelio Biyin siempre Yo, ¿por qué? Uy, no El que siempre sueles ser tú ¿Cómo que siempre sueles ser yo? Si no me sueles tocar Yo, ante la duda Lo siento Pero eres tú Mira, pues va a ser Pues era Raúl Uy Uy, ocho Uy, ocho Uy, ocho Estamos jodidos Me he votado Porque no sabía a quién votar Porque uno serás tú, Pol Uno eres tú seguro Hemos perdido Hemos perdido Hemos perdido Hemos perdido Está Aurelio ahí Viene ocho Viene ocho Ocho Es que no tengo Es que me quedan ocho segundos Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho Porque doble kill Yo estaba cagao con ocho Que me estaba siguiendo ahora No, tú, no Tú me estabas siguiendo a mí Pero si iba yo delante Pero si iba yo delante Pero si iba yo delante Iba yo delante Que sinvergüenza Y dice que Lo único que sé que no es seguro Es Perchita Porque acabo de arreglar la luz Y estaba ahí conmigo Y Poli tampoco puede ser Porque Poli no va a reportar No, 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 no No, no, no Pero Raúl A ver ¿Por qué dices que soy yo hiperchita? Estoy dando un dato Que de hecho Se ha encendido la luz Me estoy comportando como vosotros el último día Aurelio ¿A quién ha votado ocho? ¿A quién ha votado ocho? Aurelio Aurelio Porque es Aurelio 100% Que no estoy yo Yo no me fío de ocho Yo no me fío de ocho Yo Mira Es que dudo mucho de Poli de ocho Lo siento mucho Pero si Pol ha reportao Pero si Pol ha reportao A ver Si fuera Pol Pol es imposible Sara Por primera vez No es que no sé No sé Pol es imposible Es de Mario Y yo no esperamos haber matado Porque estábamos solos Y no nos hemos matado ni uno Yo no lo he cargado hasta Perchita No soy yo Perchita no creo que sea Si fuera El único que vino conmigo A arreglar la luz Que no soy yo Es el único que está por rato solo Yo soy una noción Poli Porque soy un marginado Y DJ y Mario Estáis ahí eh Porque está muy en silencio Y si es Mario y ocho No, Mario no Porque no me ha matado Y estábamos a solas Si solo es dos juntos Tienen muchos números eh O sea para mí ocho A ver ¿A quién votamos? ¿A quién ha votado? No vamos a llegar a ningún acuerdo Es Aurelio Que está desviando la conversación del rato Que no soy yo Por haberme acusado Yo voy a votar a Aurelio Ahí hay Es Sara coño Pero ¿Por qué soy yo? Pero ¿Por qué soy yo? Perchita da un voto confianza Yo voy a votar por el otro Yo voy a votar por el otro A ver Perchita sigo conmigo Perchita sigo conmigo Pero si no te vota Perchita Es que es él también Es que yo No, que no, no Yo estoy muy mayor Yo creo que es que yo Que no se quede nadie sin votar Que no se quede nadie sin votar Que no se quede nadie sin votar Habéis perdido Habéis echado un hombre inocente Acabáis de perder Y como sabes que es inocente Bueno, pues nada Ahora sí que hemos perdido Ahora sí que hemos perdido ¿Y el otro quién es el otro? Es Sara Y es Mario A ver, por favor Mira un mal Por favor A ver, tengo una llamada Sí, se llama Tener Cabeza Coged el teléfono, por favor A ver, gracias A mí no me está quedando, eh Gracias, a mí me suena el móvil Está preguntado por vosotros A ver, calma Hemos echado un hombre inocente Ahora hay que echar a uno culpable Yo, mi opinión Ya por experiencia en este juego Por conocernos mutuamente y demás Yo creo que una es Sara Ya por conocimientos, eh Pero ¿por qué estoy yo? ¿Qué he hecho que te haga sospechar de mí? Te lo noto, te lo noto Es una cuestión Sí, la forma de hablar de Sara es un poco... De llevar ya mucho tiempo jugando Y de conocerse, la verdad Perchita, Perchita Perchita Aurelio tampoco puede ser porque han pulsado el botón Correcto Me quedan Mario y Sara Porque yo sé que no soy Porque está en mi pantalla que no soy ¿Sabes? ¿Cómo que Aurelio ha pulsado el botón? El botón ahora es reportar Ahora mismo Ahora, ahora Si fuera el asesino Hago una doble kill y a chuparla Sí, una a una Con una kill ganaban O igual es una argucia ¿Qué queráis? Mario y Sara Igual es una argucia Igual es una argucia Igual es una argucia Ah, pero... Será una argucia de chulo, ¿no? Será de muy chulo Demasiado y yo no soy chulo Es raro lo de reportar Mario y Sara me quedáis por descarte Lo siento, pero me quedáis los dos por descarte Perchita, tío, que te estoy defendiendo todo el rato Y ahora me traicionas de esa forma Pero es que por descarte me caen vosotros Paul ha pulsado el botón Aurelio también Por la forma de hablar Por la forma de hablar Es Sara seguro Es Sara seguro ¿Qué va a decir DJ Mario? ¿Qué va a decir DJ Mario? A ver Siempre dice que es Sara Dale, Policarpio Sara y Mario Yo creo que es Sara Ya está Y el compañero Mario Si es Sara No, Perchita Te lo juro que no soy yo Espero las disculpas Será Paul Es Sara seguro Una Ahí está Pues a ver quién queda Y ahora nos va a matar el otro Tiene que ser Mario Tiene que ser Mario Vale ¡Pincha! ¡Policarpio! 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 ¡Pres! 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 ¿Qué están haciendo? Lo voy a matar Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio ¡Oh! ¡Te quiero! Tengo que quitar la luz o algo Pero es que van a reportar tío ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Corre, corre, corre! Es imposible Bien, Perchita Bien Grande Ídolo de masas ¿En serio? ¿En serio? ¿Aurelio o Policarpio Sois unos chulos? ¿Uno de los dos? ¿Por qué? Porque la barra está subiendo de misiones Y Mario está por escrito Yo estoy haciendo misiones por abajo, tío Pues mira, es muy fácil, eh Vale, entonces Automáticamente es Perchita O sea, los fantasmas ¿Aurelio o… O sea, los fantasmas O sea, los fantasmas A ver, yo diría que es Mario Por descarte de antes Y votaría a Mario ahora mismo Yo lo que no entiendo Es lo de las misiones, tío ¿Cómo puede quedar tanta barra? A ver A ver Sinceramente ¿Quién falta? A mí me quedan muchas A mí me quedan 5 o 6 por hacer ¿Por qué no hacéis misiones? Pues, porque estoy muy tenso, Mario Y tengo miedo Estoy aserrorizado Poli, Poli El único que confiaba era Poli Porque había reportado Gracias, gracias Pero ahora… Ahora no sé Yo estoy en la nave de Alien Estoy esperando que salga un monstruo Y con su baba me derrita O sea, que… Estoy muy confundido Aurelio, unamos a Mario ¿Es que no la jugamos, Perchas? ¿Y si es Poli Carpio? Que es un psicópata No, no, no Pero ¿cómo vais a afundar a mí Si soy el único que está haciendo misiones, tío De vosotros? No sé qué estáis haciendo Mario, júrame por Cristo He quitado, he quitado los dos últimos Los dos últimos Los dos últimos Juro por Cristiano Ronaldo Que no eres tú Por el Madrid Por Cristiano lo juraría Pero juro por Cristiano ¿Jura por Cristiano? De verdad que estoy haciendo misiones Yo solo Y he quitado lo de la mano Lo de la mano Dímelo Lo juro por Cristiano Ronaldo De verdad A la puta calle Poli Carpio Al Carré Menchita, no te lo piense ¿Te lo juro? Me he votado Poli Carpio Me he votado Poli Carpio Te juro por Cristiano Ronaldo Poli Carpio al Carré Jamás juraría por Cristiano Jamás lo haría ¿Pero qué me estás contando? Pero si ya no eres ni madre Poli Carpio Conozco perfectamente a DJ Nunca juraría por CR7 en vano No, 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 no No me jodas que ha ganado DJ Te odio Pero no ha ganado Un señor mayor No, no, no Poli Carpio si eres el chulo Que ha pulsado el botón antes Para hacerte esto Hemos ganado ¿No quieres que ha ganado? Hemos ganado Y... ¡Eh! ¡Puta! Es Perchita Es Perchita La partida que se está sacando ¿Qué partida se está sacando? Seguro que desinstalo el GTA Te lo juro desinstalo Como gane esta partida Soy el mejor Como gane esta partida Soy el mejor No voy a desactivar Eh... Lolito, montante Cerramos cafetería Cerramos cafetería Y matamos a Grandplay ¡Me da aquí, papu! Bueno... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pideme disculpas Raúl, pideme disculpas Pobre Cristiano Pobre Cristiano Pobre Cristiano Cristiano o Ronaldo ¿Qué será? ¿Qué será? Raúl, pideme disculpas A ver, miserable es un rato Porque me han malvendido antes Pero bueno Perichita Por CR7 Eh... Te presento al más miserable de la historia Se llama DJ Mario ¿Qué? Es que lo sabía Que no me está escuchando Que está en Italia Que está en Italia Que está en Italia Que está en Italia Es que por Descartes era No por otra cosa Sí, sí, sí ¿Y Mario? Por CR7 Sí, sí Crucé los dedos Crucé los dedos No contaba Abre Abre Abre